Buenas noches, Danilo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. En el encuentro que sostuvieron ayer los grandes empresarios con el comandante Ortega, se abordaron algunos temas de la agenda económica, pero en las declaraciones que brindaron durante y después del encuentro, los empresarios presentan este diálogo trascendiendo lo económico. Y dicen, esto es una relación, es un modelo que debe ser institucionalizado. Lo dijo Ortega y lo dijeron también los empresarios. ¿Qué consecuencias tendría esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la verdad es que yo creo que hoy algunos diputados de la bancada del FCLN confirmaron que no fueron palabras al viento las dichas por Ortega sobre la institucionalización del modelo, digo. Hay que recordar, Carlos Fernando, que en la Constitución, por la reforma de 1995, habríamos establecido un Consejo Nacional de Asesoría Económica y Social para el presidente, que solo por años lo quiso poner en marcha con el COMPES y que fue saboteada su gestión. Porque ya lo borró el mapa. Sí. Ahora parece que se trata de institucionalizar esto. Es interesante porque lo que llegó a decir el COSET para comenzar con José Adán Aguerre fue que prácticamente llevó una plataforma política, porque casi es como que se hubiera sido el vocero de la oposición política de este país, puesto que los cuatro libros a que se refirió, la gobernabilidad que, por supuesto, medio la mencionó, porque era la que menos trató, pero ya luego se pasó a la infraestructura de caminos, carreteras, puertos, financiamientos, relaciones laborales, salariales, cuestiones de preparación de recursos técnicos con el INATEP. Es decir, casi como que alguien llega a proponer, esto es lo que quiero como gobierno. Y un receptor que le dice que interesante, pero solo se refirió como noticia a que él va a pagar la deuda del Estado, no sé cómo. La deuda al Seguro Social. Al Seguro Social. Y no hizo referencia más que era un buen modelo ese tipo de reuniones y que iba a tratar de que se institucionalizara porque era un ejemplo para otro gobierno de ese tipo de relación. Danilo, pero hace un momento mencionaste el COMPES. El concepto del COMPES incluía amplios sectores de la sociedad, sindicatos, no solamente el sector económico, sectores independientes, gremios, etc. Aquí estamos hablando de una relación gobierno-capital, gobierno-empresarios-privados. Casi te diría que lo que dijo Ortega, y luego fue repetido por los grandes empresarios, es una especie de establecer un Estado plutócrata, un Estado regido por las relaciones económicas, por la gente que más tiene, los grandes empresarios, los movimientos económicos, como directrices y un gran jefe arriba, pues dentro de esa pirámide corporativa de que veníamos hablando en otros programas. Lo desafortunado por no aplicar algunos otros términos, algunas declaraciones dadas. Al margen de eso, por los principales empresarios del país, incluso. Primero, refiriéndose a, por ejemplo, a las elecciones. Está hablando de lo que dijo Carlos Pela al terminar la reunión. Sí, porque yo creo que aquí ningún nicaragüense, ni siquiera los que han usufructuado o han ganado espacio con los fraudes electorales, podrían ponderar de esa manera el sistema electoral nicaragüense en un país donde se ha perdido toda credibilidad por el voto. El sufragio en Nicaragua no tiene ningún valor. Pero además, lo más interesante de esto, Carlos, es que una vez más, y esto se repite cíclicamente en Nicaragua, los grandes empresarios, los empresarios que tienen mayor responsabilidad en su relación con el sector público, vuelven a equivocar el tiro. No es posible, no es posible alcanzar ninguno de esos desarrollos que estuvieron hablando si no se hace en el seno de una institución regida, un Estado regido por instituciones democráticas, un Estado de derecho. Pero si no, hay nomás que vean Costa Rica. Costa Rica, la inmensa ventaja que nos ha llevado es que ya tiene 60 años de sucederse cada cuatro años elecciones libres, de tener una administración de justicia sanísima, transparente, de tener un índice de escolaridad ejemplar, cuantitativamente y cualitativamente. Pero pareciera, por lo que dijeron ayer los empresarios, y por lo que no dijeron, queda claro que están avalando un sistema, ese modelo es también un modelo de concentración de poder, de anulación del Estado de derecho, de anulación del contrapeso de los poderes del Estado y de violación a la Constitución. Y cuando el señor Pelas y los otros empresarios dicen, esto es un milagro, este modelo que da estabilidad al país es un milagro, están avalando la anulación del Estado de derecho. Sí, es más, yo creo que están incluso concibiendo un nuevo Estado o una nueva organización del Estado en Nicaragua. Por supuesto, una organización del Estado que rechaza las concepciones democráticas, que establece ese tipo de poderes entre el poder público y los sectores económicos más fuertes. Ni siquiera había representación sindical ahí, por muy obedientes que los sindicatos que existen en Nicaragua, la mayoría de ellos son sumisos a las directrices del Ejecutivo, ni siquiera estaban presentes, porque cuando hablas de ese tipo de modelos tienes que concluir la fuerza laboral. Es decir, si vas a hablar de salarios, si vas a hablar de recursos técnicos, si vas a hablar de impulso en el desarrollo económico, no te puedes olvidar de los trabajadores y la organización de los trabajadores son los sindicatos. Esto quiere decir, Carlos, de que se camina hacia un nuevo modelo. Yo te decía en otros programas que tengo la impresión de que antes de 2016 va a hacerse una especie de constituyente en Nicaragua que le cambie la naturaleza al Estado nicaragüense. Y ya por lo que vimos anoche, vemos por dónde vienen los tiros, como dicen los españoles. ¿Puede el sector privado representar a toda la sociedad en ese diálogo con el gobierno? ¿Dónde quedan los partidos políticos? ¿Dónde quedan otros sectores que no pertenecen al COSEP y que no están representados ahí? Es que de esas concepciones, como piensa ese empresario grande y como piensa el gobierno, o piensa Ortega, realmente es un pensamiento que les relucta a la oposición. Es decir, hay un desprecio, una reducción, una subestimación a los partidos políticos. Son conceptos antidemocráticos que florecieron en el siglo pasado, en la treintena del fascismo, más o menos en la época de Franco, de Mussolini, en que todos esos partidos políticos, presencias sindicales en actividades democráticas, las mismas elecciones no eran parte del proyecto. Este es un proyecto distinto. Lo triste, Carlos Fernando, es que estamos hablando de un país que pese a todo lo que llegaron a decir empresarios y presidentes ahí, tenemos un salario real que anda todavía por el mismo del 2008 y 2009. Tenemos un empleo formal que no pasa del 18-19%, que es lo que te marca la inscripción en el Seguro Social. Un empleo formal que cada año crece más, y lo dicen las cifras del Banco Central. Y sin embargo, el alegato de lo que promueve José Adán Aguirre dice, nosotros estamos en una gestión de resultados. Hay 60 leyes o más que han sido aprobadas, que benefician al sector privado, y los hemos hecho en consenso con el gobierno, y hemos mantenido, dicen ellos, una tendencia de crecimiento económico. Eso es lo que se argumenta para validar este tipo de relaciones. Me parece que no han leído a los economistas que señalan que los crecimientos económicos de ese tipo no llevan por ningún lado a ningún desarrollo a los países, porque un crecimiento económico basado en el alza de exportaciones coyunturales por los precios internacionales, y que ya están descendiendo en la medida que esos precios descienden, que se siguen manejando con un gran estímulo de las remesas, más de mil millones de remesas, que significan una enorme migración del bono nicaragüense productivo que tenemos de la juventud nicaragüense que hubiera Costa Rica a Estados Unidos. Y si revisar las cifras, somos el país, peor pagan los maestros. Somos el país donde hay más, menos matrícula y más deserción escolar. Es decir, estamos colocados en los últimos renglones siempre de Centroamérica. Más de 40, 44% de pobreza y un porcentaje todavía aflictivo de pobreza extrema. Que se avanzó 0.1, que se avanzó 0.2 en 15 años, en 20 años. ¿Cuál es el futuro de Nicaragua? ¿Lo tendrá este modelo? Yo no lo creo, Carlos Verano. Volvamos a lo que significaría institucionalizar este modelo que se presenta. Esa relación, ese diálogo, gobierno, sector privado. Dicen, vamos a llevarlo ahora a los municipios, lo vamos a trasladar. Supongo que Ortega está pensando que lo va a meter entre los gabinetes de la familia de la señora Murillo o de los consejos del Poder Ciudadano o quién los va a representar a nivel municipal. Se tendría que cambiar la constitución para eso. Ya no hay autonomía municipal. Ahora la autonomía municipal va a ser sustituida por esta especie de, vamos a ver, de diálogo empresario-gobierno a nivel local. Yo no lo veo funcionando en los municipios, pues la vida rural de Nicaragua es totalmente distinta. Ya hubiera comenzado, ya hubiera ese tipo de entendimiento que no lo hay. En las alcaldías, cada vez más en manos del partido gobernante, no se da esa simbiosis empresario-dirección política, porque todo está centralizado en Managua, no hacen nada si no viene la instrucción de Managua. Yo no lo veo expandirse. Además, no creo que le sea necesario. Me parece que con manejarse centralmente en Managua, ese modelo es el que realmente quieren institucionalizar. Institucionalizar eso sería meterlo en la constitución, como expresamente creo que dijo Ortega y dijeron algunos diputados, es cambiar totalmente la constitución de Nicaragua, renegar de la democracia, renegar de que la posibilidad de que las instituciones democráticas, como elementos que el pueblo tiene para limitar el uso del poder, o la organización del Estado de Derecho, se abandona y se abandona por estas mesas floridas, de cada tantos meses en que se habla de cómo marcha la economía, de que hay que hacer tal o cual ley o compartirla o consensuarla, pero no creo que eso realmente llegue... Me parece que lo estaba tratando de vender como un modelo único, realmente es un modelo único, yo no conozco de ningún Estado que se maneje de esa manera. Un modelo sin oposición, sin contrapeso. Sí, porque ahora ya ni siquiera podemos hablar de la corporación de que hablábamos, porque ahí están ausentes los sindicatos, y que es la fuerza laboral, la otra pata de todo eso, y otros estamentos que ya están dominados, porque los otros poderes del Estado ya más o menos sabemos que son corporaciones que ya no representan la autonomía y la independencia que las constituciones liberales, digamos tradicionales, le han dado a esos poderes del Estado.